Si tú tienes esto en tu boca, mucho cuidado. Pero antes, les voy a explicar qué es, cómo es que esto se llama. Y a esto nosotros le llamamos restos radiculares. Y esto pasa cuando una de tus muelas se fractura completamente. Cuando ya ni siquiera queda nada de la corona y queda únicamente la raíz debajo de tu encía. ¿Pero por qué pasa esto? Yo creo que te estarás preguntando. Y bien, esto puede llegar a pasar por alguna caries avanzada que por supuesto jamás fue tratada. Por un mal cuidado de esa pieza dental por mucho tiempo, ¿eh? Porque esto no pasa de la noche a la mañana. Y esto se los comento porque algunos de los pacientes me dicen, es que yo estaba bien y nada más se me fracturó así de repente. No, realmente esto no pasa así de pronto. No pasa por únicamente masticar algo y que se reviente. Esto ya lleva un proceso en donde la caries con el tiempo avanzó, debilitó al diente. Y sí, algo fue lo que lo detonó y al masticar o morder algo, se reventó. Pero bueno, la mayoría de los restos radiculares, créanme que no les van a causar dolor. Y pueden pasar felices días, felices meses e incluso felices años allí. Y ustedes no van a sentir absolutamente nada. Esa es la razón por las cuales la mayoría de las personas no le toman la importancia necesaria. Algo que sí cabe recalcar aquí en este video es que tener un resto radicular es un grave foco de infección. Esto es de bastante cuidado. Y les voy a platicar una historia para que ustedes vean más o menos a lo que me refiero. Así que vamos a ponernos un poquito cómodos. Les voy a platicar rapidísimo para no hacerles la historia larga. Hace unos días llegó al consultorio una persona refiriendo dolor a la altura de sus molares inferiores. Exactamente a la altura entre el primero y segundo molar inferior. Esta persona o este paciente refiere que ya se había medicado antes, pero realmente no le funcionó. La inflamación y el dolor iba aumentando cada vez más conforme pasaban los días. Lo cual como realmente veía que no tenía resultados, pues ya decide acudir a consulta dental. Al momento de que se le revisó, ¿qué creen ustedes que estaba causando esa inflamación que tenía? Ese dolor tan fuerte que este paciente estaba refiriendo. Pues exactamente, era un resto radicular que tenía. Y que me refiere que ya tenía tiempo con él y que jamás le había causado ninguna molestia. Que había estado perfectamente bien hasta hace unos días. Hasta hace unos días que le empezó a doler bastante. Y que empezó con esa inflamación tan grande que ahora tenía. Y por supuesto, le dolía horrible. Al tomar radiografías, claramente se ve que ya había una infección bastante avanzada. Lo que se hizo en esa sesión fue el drenaje de ese absceso que ya tenía. Y vaya bastante pus que salió. Obviamente se le indicaron algunos medicamentos. Se le dieron algunas otras indicaciones. Y se le agendó una siguiente cita para realizar ahora sí la extracción de los restos. Ya en la siguiente cita el paciente estaba más tranquilo. Ya estaba sintiendo dolor. Créanme que el paciente ya era otro. Cambió completamente su cara. Y con esto me refiero a que cambió bastante su semblante. Ya estaba más tranquilo. Ya estaba más contento a la cita anterior. Ya no estaba tan abrumado. Y ahora sí estaba listo para la extracción. En fin, ahora sí se realizó el procedimiento. Todo bien afortunadamente. Después se le dio otra cita de control. Y sin problemas. El paciente estaba feliz de la vida. Ya no tenía inflamación. Ya estaba bastante contento. Y es ahí en donde me comentó que realmente reflexionó que no debe tomar a la ligera este tipo de cosas. Que realmente se asustó y que no quisiera volver a pasar por lo mismo. Y que ahora sí le iba a tomar más importancia a su salud bucal. Yo creo que es ahí en donde debemos de reflexionar en esta parte. Y realmente ponernos a pensar que tener este tipo de infecciones a nivel bucal es muy peligroso. Yo creo que si tú lo has pasado me vas a entender. Y si no, no esperes a llegar a tener un caso como el que les estoy platicando para que puedan entender. Que realmente son importantes este tipo de cosas. Porque en este caso que les estoy platicando sí estaba en peligro la vida de esta persona. Sí corría peligro y sí podía pasar algo si no se trataba oportunamente. En ustedes lo importante que es pues tratar o extraer estos restos radiculares que llegamos a tener en nuestra boca. Ahora bien, si tú que me estás viendo tienes alguno, te invito a que por lo menos tomes la importancia necesaria. Y que agendes una cita con tu dentista de confianza. Pregúntale y dile que si puede extraértelo. Es muy importante que ustedes se cuiden. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Quería compartirles esto porque se me hace bastante interesante. Y para que ustedes lo sepan y no les pase. Compártelo esta historia a yo creo que a un amigo o a alguien que realmente sepas que le va a interesar. O a alguien que realmente sepas que tiene algún problema a nivel dental. Yo me despido. Hasta la próxima. Antes, esperen. Les quería pedir un gran favor. Suscríbanse al canal. Porque he estado viendo que muchas de las personas que ven mis videos no están suscritos aún. Quería pedirles ese gran favor. Únicamente lo que tienen que hacer es picarle al botoncito. Aquí ese que está abajo. Ese que dice suscribirse. Y por supuesto activen la campanita. Para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos que suba. Ahora sí, me despido. Hasta la próxima.